Nuestra presidenta nacional de CEMUR y Elena García Gil, doña Elena García Gil, secretaria general de CEMUR. Elena, a continuación, va a dar lectura del acta del jurado de la concesión de premios. Muchas gracias, Reyes. Bueno, voy a dar lectura al acta del jurado de la concesión de los premios nacionales por la igualdad hombre-mujer 2023. En la localidad de Utalvilla, Segovia, sede de la Federación Española de la Mujer Rural, el día 27 de septiembre de 2023, se reunió el jurado de la 17ª edición de los premios nacionales CEMUR por la Igualdad Mujer y Hombre 2023, compuesto por las siguientes personas, y a continuación vienen los nombres de toda la Junta Directiva de la Federación. Actúan como presidenta de este jurado, doña Juana Borrego Izquierdo, y como secretaria del mismo, Elena García Gil, para examen y deliberación sobre las candidaturas abiertas para la elección de los galardones Premios Nacionales por la Igualdad 2023. El jurado ha valorado las opiniones de las diferentes asociaciones que forman parte de la Federación de la Mujer Rural, marcando como objetivo de estos Premios Nacionales por la Igualdad 2023, el destacar y reconocer públicamente la actuación de mujeres y hombres que, por su trayectoria personal, profesional o social, hayan contribuido a visibilizar la igualdad entre hombres y mujeres en diversos ámbitos. Los Premios Nacionales por la Igualdad reconocen una trayectoria profesional de las personas premiadas y su aportación a la igualdad. Son unos premios importantes porque ponen nombres propios de personas, ejemplos reales de lograr un sueño o destacar en una profesión. No se establece una prioridad en los premios, todas las personas premiadas lo son por su valía personal y profesional al mismo nivel. El jurado acordó otorgar los siguientes premios. Premio Nacional Mujer 2023 por el esfuerzo y constancia con la que afronta su trayectoria profesional como periodista a Mariló Montero, periodista y presentadora de televisión. Premio Nacional Mujer Rural 2023 por su talento, carisma y profesionalidad con la que desarrolla su trabajo en el teatro a Lara de Vildos, actriz. Premio Nacional 2023 por su lucha por su sueño hasta convertirse en un referente de la música pop española a Soraya Cantante. Premio Nacional Mujer Rural 2023 por su esforzo para llegar a conseguir una brillante carrera en el ejército del aire y el espacio a Paloma Aceves, sacento mecánico de aviones. Premio Nacional Hombre 2023 por su carisma, trabajo y constancia con la que entretiene a miles de personas a Boris Izaguirre, periodista, presentador de televisión y escritor. Premio Nacional Hombre 2023 por el inconmensurable trabajo de una familia hasta convertirse en uno de los referentes alimentarios españoles al Grupo Pascual a través de su presidente Tomás Pascual Gómez Cuétara. Premio Nacional Hombre 2023 por la inestimable aportación a la sociedad y a su incansable defensa de la igualdad de derechos, deberes y oportunidades de todas las personas a ACEN a través de su director general Enrique Barbero Rodríguez. El jurado quiere dejar constancia del sincero reconocimiento y felicitación a todas las personas premiadas por parte de todas las mujeres rurales de España. El acto de entrega de estos premios tendrá lugar hoy, día 17 de octubre de 2023, fecha en la que a la vez conmemoramos el Día Internacional de la Mujer Rural en el Teatro Juan Bravo con asistencia de mujeres rurales de todo el territorio nacional, así como otras personalidades. Presentará y conducirá el acto la periodista Consuelo Berlano y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión y está firmado por la secretaria, la presidenta y todos los miembros de la Junta Directiva de la Federación de la Mujer Rural. Enhorabuena a todos los premios. ¡Bravo! ¡Bravo! A continuación vamos a escuchar a Juana Borrego, presidenta de la Federación de la Mujer Rural. Bueno, de nuevo estoy con vosotras, pero especialmente quiero dar la bienvenida a nuestros premiados, a nuestras puñadas, en esta gala que tenemos un año más con las mujeres rurales que han depositado su confianza para elegidos. Es decir, somos las y medio millón de mujeres rurales que tenemos en GEMUR, la Federación de la Mujer Rural, donde estamos trabajando desde hace muchísimos años, desde el año 83, apenas casi en el marido. Creemos que son años que hoy día, hemos dicho esta mañana, estamos orgullosas de poder ver cómo día a día hemos visto la visibilidad de las mujeres rurales, años antes nadie conocía que existía una mujer rural, años antes no sabían el trabajo que hacían las mujeres rurales, lo que era el campo. Yo creo que ahora, desde estos años, desde el año 83, hemos ido trabajando día a día para fortalecer a la mujer rural, para formarla, y yo creo que hemos visto que hemos dado un gran fruto de esas raíces primeras que dimos y pusimos en la tierra, cómo estamos floreciendo en estos momentos. Estos premios, como bien ha dicho el acta, que donde hemos elegido a los premiados, son unos premios muy especiales, especiales en cuanto hemos estudiado por qué os hemos dado el premio, hemos conocido vuestra vida, vuestros tropiezos, hemos conocido que esos ideales y esos sueños que tenías, los habéis conseguido. Eso es lo que queremos, que deis ejemplo a vuestras mujeres de eso que cuesta tanto, que nada se regala, que siempre cuesta uno caer y otro, y a la vez después se levanta. Eso hemos aprendido nosotros desde hace mucho tiempo, pero también lo vamos a ver en otras personas que están en la ciudad y que además tanto conocemos por la televisión, que los vemos dentro de nuestras casas, pero que realmente, personalmente, no los conocemos. Por eso os hemos traído aquí, para conoceros personalmente, para saber que de verdad sois personas humanas, que habéis sacrificado parte de vuestra vida para mejorar vuestra situación. Y realmente, a todas las personas que hemos elegido, tanto a los hombres como a las mujeres, nos están dando ejemplo cada día, para que unas como empresas, otros como directamente son personas relevantes, personas especiales, yo creo que son personas que queremos, porque son así, sin más, tan naturales, que creemos que hay muchas personas que deberían ser tal cual. Y por otro lado, tenemos un premio especial a una mujer que le ha costado también ser parte de un terreno que no hay tantas mujeres como es en el Ejército del Aire. Hay muy pocas y tenemos también dar ejemplo para que esas jóvenes que tenemos en nuestras ciudades, que sean nuestros pueblos, vean que se puede hacer realizar ese ejemplo, esos ideales por los que se luchan. No voy a extenderme más, porque no puedo, pero que sí. Agradecedidamente, por todas las mujeres que estamos aquí, y por las que no podemos estar, y por las que han estado y ya no están con nosotras, que han sido muchas, os damos las gracias por estar hoy con nosotras en el Día Internacional de la Mujer Hogar, porque esta gala de premios que lo damos con todo el corazón y que creemos que vosotros también la recibáis como tal. Que no sea un día como otros cualquiera, sino que os sintáis vivas con nosotros, que este es un territorio donde queremos que todos seamos iguales. Gracias por estar hoy aquí y felicitaros porque creo que es importante que hayáis aceptado nuestro premio y que realmente estamos enormemente contentas porque lo hayáis recibido. Muchas gracias. Gracias, Juana, por tus palabras y vamos a clarificar estas intervenciones, luego por supuesto va a haber más, con la presencia aquí del vicepresidente de la Diputación. Digo esto porque es un hombre que siempre está aquí, en estas galas, permanentemente. José María Bravo, Chema, para todos, lo conocemos, es muy familiar, es una persona muy cercana y sobre todo fundamentalmente muy sensibilizado con el tema de la igualdad, con el de la mujer rural, con todo lo que atañe al problema social que ahora viven estas mujeres rurales, que va avanzando pero que evidentemente queda mucho camino por recorrer y él es una de las personas que está en esa ducha. José María Bravo. Bueno, buenos días a todos. Yo simplemente, con mucha brevedad, porque no queremos que se demore más el acto, dar la bienvenida a la Soterdad de la Gobierno, a este propósito, a la Soterdad de la Junta, al resto de los compañeros diputados, diputados nacionales, Cámara de Comercio, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Empresa Familiar, Empresas de Aquiles, de la Provincia de Segovia. Como veis, las mujeres rurales tenéis más fuerza de lo que creéis. Están aquí todos, nadie se pierde esta gala año tras año y tampoco se la pierden los premiados, que creo que, como han dicho en sus intervenciones, al comienzo, es un orgullo el poder recibir este galardón de manos de la Federación de la Mujer Rural. Un galardón que lo que hace es significar el esfuerzo, el trabajo, la dedicación en las mujeres que han conseguido, por sus propios méritos, por ese trabajo y por esas capacidades, el llegar donde habéis querido llegar, el romper esos famosos techos de cristal y a los hombres por haber contribuido a que eso y esa igualdad sea también un referente en las ONGs, también en la empresa y también, como no podía ser de otra manera, en el mundo del espectáculo. Por eso tenemos aquí a Boris, un gran escritor, recomiendo muchas de sus novelas, y que es un gran presentador. Pero, para terminar, voy a fijarme en una de las personas que van a recibir uno de los premios, simplemente por el hecho de que es la cuarta generación de un sagobiano. Tomás Pascual ha venido el hijo, te diría el niño el padre, pero casi es mejor que ha venido el hijo porque es la cuarta generación de un sagobiano que nació en Fuente Mizarra y que hizo una de las grandes empresas de alimentación en este país, que fue Leche Pascual, que miró al medio rural, sigue mirando al medio rural y gracias al medio rural, que es el territorio que va a ser la salvación de las grandes ciudades, sigue teniendo en esa calidad, en ese medio rural, en esa forma de trabajar y mujeres que también han emprendido en el medio rural el sector agroalimentario y en el sector agroalimentario, sigue teniendo ese objetivo, que el medio rural no se muera, que es lo que intentamos hacer también con este tipo de ganas. Esa visibilización de un medio rural que cada día tiene que ser más potente, que tenemos que hacer que las mujeres se queden a vivir en él, que los hombres se queden a vivir en él, porque el día que se pierda el territorio, creo que se va a perder mucho, mucho como ser humano, pero sobre todo mucho, porque sin el territorio no somos nadie y el territorio va a ser, como decía, la salvación de las grandes ciudades tan caóticas que cada día son más semillibres. Con lo cual, vamos a hacer que ese medio rural sea próspero, sea aragüeño y sobre todo sea un acicate para que la gente joven regrese de donde nunca tenía que haber salido. Así que, muchísimas gracias por estar en este Teatro Juan Bravo y disfrutar de estos premios. Gracias, Rosa María. Vamos a proceder ya a la trayectoria de este acto tan importante y a esa entrega de premios, pero para ello, mi compañera Consuelo Berlanga, que siempre ha estado aquí también, lleva muchas ediciones presentando esta edición, va a ser a partir de ahora la conductora de todo lo que aquí ocurra. Con ustedes, Consuelo Berlanga. Consuelo Berlanga, que es un año más que celebramos el Dia Internacional de la Mujer Rural y que vamos a entregar esos premios, CEMUR, premios nacionales por la igualdad. Ya decía Gregorio Marañón que no podía haber distinguos entre hombres y mujeres porque los sexos tienen que tener las mismas oportunidades y porque simplemente son distintos, pero nada más. Los derechos y los deberes son exactamente los mismos. Yo digo que hay que premiar el talento, así que vamos directamente a eso, a lo que estamos, a la entrega de los premios. El teatro es un oficio hermoso, pero duro. Hay que dedicarse en cuerpo y alma a él. No admite de niñas, exige mucho esfuerzo y no perdona errores. No le hizo mucha gracia a la gran Laura Valenzuela, la primera presentadora de nuestra televisión, el rostro mítico de aquellos primeros pasos del invento en el paseo de La Habana, que su única hija escogiera ese camino tan peligroso porque ahí estaba. Pero más que cantado estaba que eso fuera así porque si tomó que ir a los primerones ya en la sombra alargada del mundo de la televisión de su madre, en cuanto hecho anda, los fines de semana fueron de cine. Se juntaba la madre y ella, iban de rodaje en rodaje, para ver las películas de su padre, el gran José Luis Díriz II, uno de los mejores, mayores y más importantes producciones de este país. Supo que no sería fácil, que siempre planearía lo de hija de, por eso buscó refugio en el teatro. Cuando solamente no, allí solo aparecen personajes, las identidades se quedan en el camerino. Ya son varias décadas de oficio, muchos teatros, muchos kilómetros, mucho estrés, muchas furgonetas cargadas con decorados desde que asumió también la producción, muchas fatigas, pero también no menos satisfacciones. Por su dedicación al teatro, por su entrega al oficio y por sus comedias que llenan de risas nuestras vidas, Premio Nacional FEMUR por la Igualdad 2023 para Lara Divindos. Divindos. Entrega el premio y delante de los barrios, que les doy a los que vengan. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Yo voy a pedir para que los próximos vayan más ágiles, que las personas que entregan estén preparadas ya, y así ya cuando suba la premia de Arce, tienen que estar ahí esperando el momento, ¿de acuerdo? ¡Bona! ¡Bona! ¡Bona, buena gara! ¿Qué pasa? ¡Los dos, que me entregáis los dos! ¡Felicidades! ¡Muchísimas gracias! Bueno, 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 qué especialidad, ¿eh? ¡Dara, dara, dara! ¡Dara, dara! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Madre mía, me tocó la primera, romper el hielo. Bueno, me explico un poquito de esto. Muy buenos días. Tardes, que es como un buen día. Hoy es buen día. Hoy es buen día. Porque, bueno, pues para mujeres como yo, venimos de la capital y además, con un legado maravilloso de mi madre, pues ha sido difícil, sí, ha sido difícil, pero tenemos más facilidades para ser emprendedoras, para ser empresarias, o para sacar adelante una familia solas. Pero para las mujeres rurales es mucho más difícil. Por eso una federación para la mujer como esta donde nos ayudan a emprender ese apoyo, ese abrazo, esa ayuda, ¿no? Para poder acceder a cursos o para tener clarísimo conceptos que antes normalizábamos y que gracias a Dios ya no, como el de no a la violencia y al género. Por eso yo creo que esta federación muestra debería recibir el premio cada año vosotros también. Y por lo importante que me parece esa labor, me siento más que halagada porque me hayáis elegido este año, me voy a ir feliz con mi premio a casa. Sobre todo porque este tema ahora mismo, casualidades de la vida, no me toca muy de cerca, estoy muy involucrada porque estoy elegida por una función que se llama No Más Besos, una función sobre todo de mujeres, donde las claves son la igualdad de la mujer precisamente y el no a la violencia de género. Así que por todo esto me parece más que especial este premio este año. Por cierto, actúo en los finales de sábado, ¿eh? O sea, ahí te lo digo. Antes de comienzo. Pero hoy lo importante es el premio y de verdad, de corazón, me siento halagada, feliz y es un lujazo para mí tener este premio. Con todo lo que tienen mis padres en casa, los digo yo, voy a poner el mío en todo el centro. Gracias de verdad, un beso. El siguiente premio lo han traído a la cocción, lo dice el restaurante José María, lo digo para que esté preparada y así, no tengo a ver lo que estamos esperando. 631 días después, 631 días después, seguimos sin ver el final de la guerra de Ucrania y más de 6 millones de personas continuan fuera de su país con sus vidas aparcadas, congeladas, con un desgaste emocional imposible de gestionar, con la incertidumbre de lo que está por venir y con el sufrimiento de no saber cuándo podrán reencontrarse con los suyos y cómo podrán recomponer sus vidas. En hacer, no podrán olvidar jamás, pido el vídeo para que vayáis de fondo y vayáis viendo, en hacer, no podrán olvidar jamás la llegada a nuestro país desde el horror. Voluntarios con experiencia, de muchos más de 30 años que lleva esta ONG volcada en la luna humanitaria, los desplazados, se rompían al ver llegar a mujeres y niños con la mirada perdida, algunos con maletas, otros con lo puesto, con la mesalilla de la que vían tatuada en la cara. Muy cerca de Madrid, en Pozuelo, donde ACEN gestionó desde primeros de marzo del año pasado uno de los centros de recepción con 400 plazas, llegaba el sonido de la guerra subido en autobuses. No era ya el sonido de las sirenas que los mandaba a los refugios, no era el espanto de los bombardeos que los sacaban de su sueño cuando apenas acababan de encogerla, no eran los llantos por vidas perdidas en un segundo. El sonido de la guerra que llegaba en esos autobuses era el silencio. Bebés que no lloraban, niños que no alborotaban, madres que no podían pronunciar palabras, el silencio de la parálisis o de un horror. Atrás se había quedado todo, toda su vida. Hoy, 631 días después de esas minas congeladas, gracias a ayudas como las que presta ARCEN, han aprendido español, la mayoría de esas mujeres tienen un trabajo, los hijos van a la escuela, están a salvo, pueden mirar a un cielo limpio sin el destello y el humo de las bombas, pero siguen viviendo un tombe lleno de emociones. Los hombres de su vida luchan en Ucrania y la vuelta a un país destruido a la nada continúa siendo una incógnita. Esperemos que ese fin esté cercano. Por su compromiso y entrega a miles de mujeres y niños ucranianos refugiados, por su ayuda para que puedan continuar sus vidas sin desmoronarse emocionalmente y por el amor con el que trabajan día a día, premio FEMUR por la dignidad para la ONG y su director general Enrique Barbero, Núñez. ¡Hace bien! ¡Gracias! 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 Bueno, pues lo primero, muchas gracias a FEMUR por acordarse de nosotros y reconocer nuestro trabajo. Este premio es para Accent, es un premio muy importante, porque somos parte del sector que nos lo da y del trabajo que realizamos también en las zonas rurales y bueno, pues es un poco lo que os he enseñado el vídeo. Yo creo que se veían imágenes donde había un pasillo lleno de personas, de mujeres y niños y niñas, fundamentalmente, y donde el silencio era atronador, si me lo permitís. Entonces, bueno, fue un futuro, porque para una organización que lleva a trabajar en el año 1951, la aprobación de la Convención de Cinebra, que es la que protege a los refugiados y de los que somos parte de nosotros, la gente se nos rompía por ver las imágenes que veíamos de gente con mucha experiencia. Pero bueno, vamos saliendo adelante, las personas van saliendo adelante, las personas van saliendo adelante, gracias a los que estáis ahí abajo, que mostráis todos los días cómo acogéis a las personas ucranianas, pero también a otras muchas nacionalidades, porque desgraciadamente todos los conflictos siguen ahí. Ahora estamos viviendo otro rol nuevo que todos conocéis y bueno, pues desde aquí agradeceros el premio y pedir la paz en el mundo, que parece que se nos olvida, ¿no? Y que es fundamental para que las personas podamos convivir. Así que muchas gracias y nada más. Aplausos Ahora es el canal de Nueva La Paz Huerta. Es una de las comunicadoras más importantes de nuestro país. Lleva muchos años, por cierto, la presidenta está aquí, no se tiene que preparar. Lleva muchos años, más de 30, ejerciendo el periodismo y sigue sintiendo mariposas en el estómago cada vez que se enfrenta a un nuevo reto. Un jefe que hemos compartido las dos en distintos momentos, Jesús Hermida, nos enseñó que esa es la señal de que estás viva profesionalmente, porque el día que dejas de sentir ese aneteo de las mariposas, no tienes ya nada que hacer. Mariló le ofrece a su trabajo experiencia, talento, carisma, inteligencia y era profesionalidad, mucha profesionalidad. También lo mucho vivido, que es muy importante. Nadie le ha regalado nada, pese a que haya tenido que defenderse y no pocas veces de mentes malpensantes, de directivos machistas y de linchamientos tuiteros. Necesitó ayuda para salir del pozo en el que la habían metido, pero como mujer fuerte que es, ha encontrado el antídoto para todo. Ya desde niña se enfrentó a tempestades y eso curte. En su familia, Mare Carmen y Manuel tenían que hacer juegos malabares para dar de comer a sus cuatro hijos. A veces se lo daba para comer un mendrugo de pan. Se ha criado en la ley del esfuerzo y es una luchadora de la vida. Por eso se enfrenta a fondo en todo lo que hace. No sabe lo que son hilvanes ni pespuntes. Lo suyo es alta costura. Por eso sigue estando en lo más alto. Por la maestría con la que desempeña su trabajo, por no callarse cuando hay que levantar la voz y por su implicación con los derechos de hombres y mujeres, por igual, Premio Nacional FEMUR por la Igualdad 2023 para Marilo Montero. Entrega la presidenta de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. ¡Gracias! 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 Gracias Consuelo por otros generos en palabras, pero entre compañeras de hace muchísimos años la generosidad es un valor que se va alcanzando con la experiencia porque en nuestra profesión hay mucha variedad y hay ciertas rebelos y amistades a la hora de que repotencian el talento de los compañeros. Y a mí me gusta esta fase en la que no tenemos envidia los unos de los otros, sabemos nuestras mutuas capacidades, no hay rivalidad, no hay competencia, entonces lo agradezco mucho a Consuelo. Decías al principio que nosotros éramos como muy elegantes y que estábamos en una zona del mundo rural, pero es que si hablamos de igualdad es que somos iguales. Ustedes y yo, ustedes y yo, ustedes y yo somos iguales. Yo nací en el tercer piso de la calle del Puy de Estella, una pequeña ciudad de Navarra justo con 13.000 habitantes. Pero la miseria llegó a mi casa y mi padre tuvo que irse a vivir a Alemania para trabajar. Para entonces el ayuntamiento de Estella le hizo un favor que fue convertirle en administrador del matadero municipal, donde se mataban cerdos, vacas, corderos y era el principal eslabón para llegar a la cadena alimenticia a todo el pueblo de Estella y la Merindad. Pero mi padre era músico y entonces cuando ella volvió de Alemania para hacerse cargo de ese matadero municipal, tenía que tocar, tenía que tocar la gaita con su hermano, con mi abuelo y luego con mis hermanos. Y mi madre estaba prácticamente sola en casa. Había estudiado enfermería, mi madre venía de un orfanato porque fue abandonada por su familia durante la guerra donde mataron a su padre. Y se quedaba sola con cuatro hijos en casa y ella hacía la vuelta. Y no era empresaria. Estaba sola en ese despacho que convirtió en una casa. Le puso hogar de los departamentos que podrían ser como oficinas y dormitorios. Y lo hizo ella sola mientras mi padre tocaba por ahí. Hizo una vuelta, puso caballones de patatas, de cebollas, de tomates, de pimientos, de carne. Había un hogar. Había un hogar. Había fresas. Me acuerdo que me mandaba por ellas y me las pulmía para cuando volvían a la cocina no quedaba ninguno. Eran de las chiquetitas esas de las que salían. Las que eran buenas, no las personas de ahora. No, pero aunque ya sé que se van para el Marruecos y que tenemos ahí un negocio importante, las buenas las exportan. Pero ella hizo también habitaciones para que hubiera gallinas y que tuviéramos huevos. Y me llamaba con el cestillo de mi idea por los huevos de las gallinas y me decía como las tenía que comer. Me dice cuando la gallina ponga el huevo y recorra el huevo, la rebecilla, que se dé la vuelta a la gallina, la coges que no te dé para que no sufra. Y matábamos, en fin, los gorrines que se mataban. Mi madre cogía las muestras que se hacían en el matadero de trocear las piezas de carne. Y esas muestras que iban al laboratorio, si pasaban la prueba, las comíamos los hijos. Y mi madre no era empresaria. No le daban un valo duro por hacer ese trabajo. Y lo hacía sola, porque mi padre seguía tocando por allí. Y así me crié yo, como vosotras. Igual, que luego me hice elegante. No lo creo. Mis hermanos me llamaban Pedro Ocho y todavía me lo amo. Pero sí que es verdad que un día, cuando yo ya estaba trabajando en la RAC, le dije a mi hermano mayor, Salvador, le dije, Salvador, me estoy aguando, necesito salir de aquí, el pueblo se me hace más pequeño. ¿Dónde te vas a ir? Y lo primero que me ofrezcan de morir. O sea, que yo empecé como a vaciar las zonas rurales de España, yéndome de mi pueblo. Y me ofrecieron trabajar en Univisión, en Costa Rica. Y me fui cruzando el charco con solo 19 años y sin haber salido de Estella prácticamente nunca. A conquistar mi mundo, el mundo que yo me voy a encontrar. Yo he viajado por medio mundo, sigo descubriéndolo, he escrito, he trabajado en televisiones, en mis horas de radio, en periódicos. Pero hay una diferencia de quienes son elegantes, después de haber salido de una zona rural, que dicen, yo he conquistado el mundo y era de un pueblo de Vallecas. La diferencia es que yo sí quiero volver a mi pueblo. Porque será el día en que mi vida complete el círculo para volver, que me descansa mi madre, que le ha dado este premio. Que tanto agradezco. Gracias. No sé cómo ha sido que les perdés, te podrías saber de pronto que lo hice. Uy, vale lo que es. A ver, pero no mal que ahora no va ni mal. Con él llegaron aires nuevos. Ya necesitábamos ventilación y refrescó el ambiente. Llegó, vio y no venció. Arrasó. Con su musicalidad venezolana al hablar, sus maneras elegantes, sus dotes de seductor, su amor, su estética diferenciada, nos metió a todos en el bolsillo. Su fuerza, su verdad, su valentía, su inteligencia, su cultura, hicieron el resto. Se convirtió en todo un fenómeno mediático, se coló en nuestras vidas y nos regaló, como sigue haciéndolo, momentos irrepetibles y mucha alegría. Debedecido lo echó la mediocridad. Él siempre se sintió y sintió que había nacido en una ciudad equivocada. Así que cuando se presentó la oportunidad de dejar atrás Caracas, no lo dudó. Cogió a la vida por las ovejas, se armó de valentía y recorrió los 6.654 kilómetros que lo separaron de su oportunidad de cambio. Santiago de Compostela lo recibió con lluvia aquel día de febrero del 92. Una lluvia que lo empaparía enseguida de amor y lo llevaría de la mano al éxito. Y ahí sigue, y ahí sigue. Se ha colado en nuestras vidas y ya no podemos ni queremos soltarlo. Necesitamos sus libros, sus comentarios, su opinión, su crítica. Necesitamos escucharlo en la radio, al lado de Campizano. Necesitamos leerlo en El País. Necesitamos verlo en la televisión, ahora en La Sexta. Por ser un icono de la igualdad, por su defensa de la diversidad, por hacernos la vida más libre, más humana y más divertida, Premio Nacional FEMUR por la Igualdad para... ¿Para? Boris Iza Libre, entrega a la secretaria general de FEMUR. ¡Premio! Y la presidenta Juana Boruego, que no se quiere perder este momento. ¡Que ahora hagas! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Es verdad. Es verdad. No, pero este también de Santiago a Caracas se ha ido sin igual deнего. Siempre ha estado más lejos. Me falta. Ya está, pero sí me quería contar. Es que, aunque no tenía muy claro exactamente cómo vestirme para ese avión, porque yo venía del par Y viajaba hacia Santiago de Compostela. Lo único que tenía claro era que iba yo a ver y que tenía que abrazar al santo. pero si pensé que me puse una camisa de cuadros un poco como de leñador pero que era de Armani y me la puse por fuera y así entré en el avión y por una cosa increíble de la vida que quería compartir con vosotros así en plan Maribó también de contar las cosas mías un azafarto bastante mono que también hay que reconocerlo yo llegué el 14 de junio en esa ciudad de Santiago de Compostela lo conocí mucho mejor que el santo y me estaba esperando pero no nos esperamos el hecho es que en ese avión yo probablemente, no quiero con esto sacarle los colores a Gareth me habían dado un billete que era el asiento 33E o sea, un asiento bastante complicado y bastante atrás, atrás y de pronto, este azafarto muy guapo pensó algo maravilloso y entonces me dijo te vamos a ascender a primera porque en esa época no había business yo creo que le gusté pero sí que me dijo y encima vienes con esa camisa vienes así vestido claro, era como que debería haberme vestido así como estoy hoy para business pero entonces yo me acuerdo perfecto de decirle en el trayecto ante la mirada de todo el pasaje que estaba viendo con una persona la trasladaba, de la fila 33 a la primera no, 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 esto fue bastante oído porque mi vida siempre ha sido muy pública en el camino acá, sí, eso todavía va a ser pública yo me acuerdo de decirle que él cutipó mucho la camisa y yo le dije no, no, pero es de Armani y eso yo creo que es un estupendo ejemplo para deciros que la elegancia siempre tiene que acompañaros porque en el momento más inesperado pues va a ser cambiar de clase aunque sea en realidad muchísimas gracias Eugenia y figura la primera persona que entrevistó a Boris en España pues se lo irá y ya lo dije este chico promete en su pueblo jolombrado apenas 500 habitantes están casi tan orgullosos de la Sargento Paloma como lo están Estilita y Juan Carmeno sus padres creían que su niña es a su madre la que ha prometido ya la madre seguro que va a decir sí creían que su niña sería abogado o jueza como confesó más tarde o policía antidisturbios cuando ya empezaba a apuntar maneras pero al final los aviones los misterios que se esconden en sus tritas se llevaron la palma el orgullo de sus padres en cárceles el día de la jura de bandera me recordó las caras de emoción de los reyes hace unos días con la jura de la princesa de honor cuando la vieron aparecer sus padres con el uniforme la siguieron entre los centenares de compañeros hasta que llegó a la bandera ahí ya las lágrimas pasaron a ser llorera incontenida el camino no ha sido fácil fueron meses de mucho sacrificio de mucho esfuerzo la nueva instrucción militar le pasó factura antes de terminarla a sus escasos 50 kilos las lesiones y la hernia de disco que sufrió por culpa de las pesadas mochilas que tenía que llevar la pusieron en una situación extrema la obligaron a abandonar a dos semanas y media del final tenía que dejar las fuerzas armadas sus ansias sus necesidades se venían abajo y no iba a ser soldado de infantería mecanizada se sintió frustrada destrozada perdida pero no tiró la torre su espíritu alentador la llevó a intentar lo que fue unos meses más tarde esta vez iba a probar en el ejército del aire aquí sus 50 kilos si superaría en ese camino físicamente más suave que la excursión de Zaragoza después venderían León Villarrubia y Eureka encontró su vocación y su destino hoy la sargento del ejército del aire está dedicada en cuerpo y alma al mantenimiento de los aviones en la base de Getafe por su afán de superación por su entrega de llevar hasta las últimas consecuencias los tres pilares de su formación jerarquía disciplina y unidad premio nacional FEMUR por la igualdad 2023 para Paloma Acerés Sánchez y Eureka Emmanuel Zelanda Rey de Aigua de C Aquare y el equipo de Marco de Cómino el presidente de laстве de厄 ¡Gracias! 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 Ella se emociona, yo también, se me cae en la primera, solamente de pensar en el esfuerzo que ha puesto en ese trabajo. Eran tiempos de guerra y el pequeño Tomás, solo 11 años, ya ayudaba a su padre en la cantina de la estación de Aranda de Duero. Cargaba con bocanillos y gaseosas que vendía de vagón en vagón. Ahí forjó su carácter, ahí se llenó la admisión y coraje y ahí alimentó su espíritu emprendedor. Ahí, entre trenes y andenes, empezó todo. Todo es un empeño familiar que el año pasado, ya desde 2006, con Tomás, hijo, al cargo, con nuestro premiado, facturó más de 845 millones de euros, exportó a 52 países en los cinco continentes sus productos y del que viven más de 2.300 familias. 2.300 familias. El camino del fundador del grupo Pascual hasta llegar al éxito es apasionante, como lo está siendo para su hijo, nuestro premiado, desde que cogió las riendas. Después de hacer la mil y cumplir con la patria, pasó a recorrer con su hermano, siempre la familia presente, los kilómetros que hicieran falta para llevar conservas, arroz partido y escabeche de chicharro, donde lo reclamase, primero en bicicleta, luego en moto, después en camión, hasta coger las riendas de una pequeña cooperativa lechera en quiebra. Era un misionario, sí, pero también era un trabajador infatigable. Solo así, como también lo de su hijo, puede entenderse que se recorriese el abuelo toda Europa sin saber idiomas, para conocer de primera mano lo que hacían los demás. Y llegó en busca de la solución para poder envasar la leche. Hasta finales de los años 60, es que es aquí, a la vuelta de la esquina, solo se consumía leche fresca. Él lo paró a base de prueba, error, hasta que vio con el tetrabrick perfecto para envasar la primera línea de leche cupidizada que había el criado. Un invento que nos ha hecho la vida más fácil a millones de personas. Así era con Tomás, y así sigue su hijo Tomás, y así la tercera generación, también Tomás, todos Tomás, con los padres de su ritmo, un hijo en la familia, por unos 53 años que lleva el grupo dándonos lo mejor por su compromiso con la calidad, y sobre todo, por su trabajo en pro de la igualdad entre los trabajadores de la empresa, premio racional, FEMUR por la igualdad, para Tomás Pascual Gómez Cuetra, presidente del Grupo Pascual. Entrega, María José Tapia recoge su hijo, Tomás Pascual. Gracias. 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 Por eso, desde hace más de 50 años, tenemos una fuerte presencia en el territorio donde generamos empleo, riqueza y bienestar. Desde la recogida de la materia prima de ganaderos y agricultores, pasando por la transformación en nuestras siete fábricas ubicadas en escenas rurales, hasta la llegada a los miles de establecimientos de hostelería y alimentación, que dan color a los pueblos de nuestra biografía. Trabajamos con más de 150 agricultores de soja y avena locales, la mayoría con contratos directos previos a la siembra en casi 2.000 hectáreas repartidas por Castilla y León, Extremadura, Aragón, País Vasco y Carabuña, así como Navarra. Pascual trabaja con más de 300 granjas de leche situadas en núcleos rurales y colabora de forma estrecha con los ganaderos, lo que hace que el 85% de ellos lleve comprometido con la compañía más de 15 años. Pascual trabaja sin olvidar a los miles de bares y cafeterías y establecimientos de nuestra España rural, a los que servimos nuestras marcas. Pero también somos conscientes de que el medio rural tiene unos retos específicos, entre los que destaca la igualdad de género. Sabemos que las mujeres rurales son un motor de cambio y progreso y aportan su talento, su esfuerzo y su pasión a las familias, a sus comunidades y a sus proyectos. Pero también sabemos que las mujeres rurales se enfrentan a dificultades y obstáculos sobre los que tenemos que seguir trabajando. Por eso, desde el Grupo Pascual queremos contribuir a mejorar la situación de las mujeres rurales promoviendo políticas de igualdad y conciliación. Queremos seguir avanzando hacia una mayor diversidad e inclusión, porque creemos que es bueno para nuestra empresa y para nuestra sociedad. Además, participamos en diversas iniciativas para fomentar el liderazgo femenino, el emprendimiento rural y la formación de las mujeres. Para evitar la huida de talentos en el campo, Pascual cuenta con un programa de becas para hijos de ganaderos y agricultores, de las que precisamente mañana presentamos su segunda edición en Aranda del Loro. Con ellas, aquellos hijos de ganaderos y agricultores que están causando o usando estudios relacionados con el mundo agropecuario, pueden dar continuidad al negocio familiar, garantizando así las explotaciones en territorios que tienen especial dificultad para atraer y retener talento joven. Otra de las líneas de trabajo más fuertes que tenemos es la de asegurar el talento de nuestros empleados en nuestras fábricas del medio rural. Para ello, colaboramos con los centros de formación profesional más cercanos a cada uno de los ámbitos, facilitando que las siguientes generaciones se incorporen a nuestras empresas cuando aún siguen estudiando para que tengan a su alcance una carrera de futuro dentro de Pascual y así poder optar por la oportunidad laboral que les una aún más a su región. Por lo tanto, con ejemplos como el de Pascual, trabajando de manera estrecha con nuestros proveedores, situando las plantas en áreas donde el empleo se necesita y facilitando a los jóvenes la entrada laboral, la España vaciada puede seguir cada día un poco menos vacía. Este premio FEMUR es un estímulo para seguir trabajando en esta línea, para seguir dándolo mejor al bienestar y al desarrollo de las personas y de las comunidades donde opera el grupo. Es también un agradecimiento a todas las mujeres que forman parte de esa gran familia empresaria, desde nuestras accionistas a las ganaderas y agricultoras que con su talento, su esfuerzo y su pasión contribuyen al éxito de esta compañía. Y es sobre todo un homenaje a todas las mujeres rurales que cada día luchan por sus derechos, por su dignidad y por su felicidad. A todas ellas les debemos nuestro respeto, nuestra admiración y nuestro compromiso. A todas ellas les dedicamos este premio. Ser de aquí es tener siempre los pies en el suelo, dice uno de nuestros agricultores. En nuestra empresa siempre hemos tenido claro de dónde somos. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Qué hermoso, ¿verdad? Las empresas familiares pasaron de padres a hijos, de hijos a nietos. Esto solo lo consiguen unas cuantas empresas. Hay estadísticas que dicen que a la segunda generación apenas pasan el 30% de las empresas familiares. O sea que es digno de aplaudir. Para descansar siempre vuelve a sus orígenes. A cien kilómetros de Cáceres, a su pueblo, Valencia de Alcántara. Poco más de tres mil habitantes. Allí es Sorayita, la hija de Carmen y Paco. Sus calles la recuerdan de niña pegándole patadas al balón con tanta maestría como su padre, futbolista profesional. Y ella no olvida los bocadillos de chorizo de cantilpano de sus meriendas en la calle después del cole. Y si acude a la niña que fue, siempre aparece la abuela Manuela con su silla en la puerta. Hoy esta mujer de raíces y costumbres es toda una estrella con casi dos décadas en los escenarios. Es la artista más contratada que llena espacios donde va, que acapara discos de oro y de platino y que rompe techos en Spotify. Por ejemplo, su tema, qué bonito, enhorabuena, Soraya, lleva ya 25 millones de reproducciones, que se dice pronto. Pero a punto estuvo de que nada de esto pasase por su vida. En el coro de colegio la despistaron. La ponía en la última, siempre, para tapar su voz porque era demasiado fuerte. Y aunque las cogían para todas las funciones, a ella le daba vergüenza cantar. Se escondía en la guardilla de su casa para que nadie la viese. Sus padres, sus padres, no la oyeron cantar hasta la gala cero de Operación Triunfo. Y parece que Paco, agarrado del fuerte de la mano de su mujer, solo repetía una frase. Por Dios, por Dios, que lo desafine. Hoy, por hacernos la vida más hermosa por sus canciones, por la alegría que nos contagia y por su esfuerzo constante para ofrecer siempre lo mejor de sí misma, y por su esfuerzo constante para ofrecer siempre lo mejor de sí misma y por su esfuerzo constante para ofrecer siempre lo mejor de sí misma y por su esfuerzo constante. Gracias. 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 Es que es muy emocionante. Es muy bonito. Muchas gracias. 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 Gracias, Fembur, por ese premio. Que ya sabe Dios que para mí es súper importante. He recibido muchos premios a lo largo de mi carrera de los que estoy muy agradecida. pero cuando me hablan de mis orígenes a mí me pasa esto me destruyo porque conectar con lo que uno es es el secreto de la felicidad de la vida, es que no hay otra cosa yo vengo de ese pueblo de Valencia de Alcántara de mi querida Extremadura tan rural como siempre porque Extremadura por mucho que evolucione siempre será rural siempre será rural y con mucho orgullo porque y lo sé por experiencia ese pequeño grupo de mujeres rurales que hay en Valencia de Alcántara son el motor de todo lo que pasa en mi pueblo yo vengo de esos pueblos yo vengo de uno de esos pueblos que están, como se diría perdidos de la mano de Dios donde no nos lleva el tren porque no nos llevan y que pasa pues que poquito a poco con las pocas salidas que tenemos pues tenemos que irnos pero esas mujeres de mi pueblo ese grupo de mujeres rurales son el motor para que eso no suceda se inventa se inventa se inventa cualquier cosa cualquier historia para que la gente quiera volver al pueblo para que la gente se quede para que haya vida en los pueblos así que imaginaos las mujeres que estáis aquí la importancia del papel de la mujer rural en esa zona que conozco muy bien hace muy poquito hace unos meses durante el verano pues justo quisieron contar conmigo para catar las pachos extremeños y ahí estábamos en el paseo de Valencia de Alcántara bueno pues una de las actividades más pero el caso da igual que sea el concurso de las pachos o el concurso de lo que sea el caso es el motor el motor que mueve yo vengo pues como decía de este pueblo y hoy me ha pasado una cosa muy bonita porque si bien es cierto que a mí el mundo artístico me llamaba muchísima la atención una de mis pasiones y se lo he comentado a ella antes de entrar en este precioso teatro de Segovia cuando he conocido a Paloma pues he conectado mucho con ella pues se me había dicho porque uno de mis sueños siempre fue ser piloto de aviones de combate en el mundo de la aviación sí efectivamente pero me enorgullece más todavía la causa que hoy nos congrega porque ser una mujer rural no tiene límites no hay límites para nosotras yo soñaba a lo grande a pesar de que no había clases de canto en ese pueblo a pesar de que nunca pude ir a clases de ballet ni a clases de nada en ese pueblo no había nada en aquella época hace tantísimo años pero yo soñaba a lo grande y nada me impidió que me presentara un día a los castings de Operación Triunfo donde efectivamente como tú has dicho mi padre le robaba el cielo por favor yo no he escuchado nunca cantar a mi hija así que vamos a ver qué pasa en esta gara y bueno no es que no desafinara sino que gracias a Dios que eres segunda y pude conseguir el sueño de mi vida que era dedicarme a ponerle banda sonora a miles de personas y en consecuencia tocar muchos corazones porque al final los cantantes nos convertimos en pequeños en médicos con todo el respecto a la medicina pero entramos en los corazones imagínate lo especial que es esta profesión así que bueno para mí recibir este premio es conectar con mis orígenes yo descanso en mi pueblo soy feliz en mi pueblo no me olvido de mis orígenes y hasta el día que me muera yo voy a ser una mujer de pueblo así que gracias en fin lo que quiero es que la presidenta pues cierre este acto tan hermoso lo que hemos pasado tan bien espero que todos por ahí disfrutados y luego ya sabemos ahora vamos a ponernos un cochillillo maravilloso y a disfrutar a seguir disfrutando de la vida Juana por favor queridas amigas de nuevo otra vez con vosotros pero voy a deciros unas palabras que creo que hoy es un gran día para el mundo rural es un gran día para nosotras porque hemos visto mujeres y hombres juntos que luchan por la igualdad que es lo que estamos haciendo desde hace muchos años creo que es importante estar unidos y de verdad quiero felicitar a todos y cada uno de ellos pero también a vosotros porque hoy celebramos el día el mundo el día de la mujer rural es el día 15 pero lo celebramos hoy en este pequeño teatro donde nuestros corazones se unen con todos los de las personas están trabajando que están trabajando en otros lugares en otros sitios donde también nos van representando uno a uno porque el amor que llevamos siempre creemos que vosotros nos habéis dado todo lo que tenéis nosotros os queremos dar hoy todo lo que tenemos nuestro corazón está con nosotros creo que es muy bonito el recibir el tener un día como hoy todas las mujeres presentes que estamos aquí agradecer en estos momentos que ellos hayan podido y ellas hayan podido venir a estar con nosotros a darles un cachito de nosotras que os llevemos que os llevéis y nosotros nos llevamos en nuestro corazón y que de verdad tomamos vuestro ejemplo para que todos y muchos de nuestros hijos y de nuestros nietos puedan también realizar ese mundo en el cual creemos que pueda ser el mejor pero que el mundo rural nunca se olvide que tenemos personas que nos apoyan queremos que también no nos olviden nunca que estén con nosotras siempre y que les ofretemos nuestro corazón gracias por estar con nosotros gracias por recibir esta pequeña demostración con estos premios es un botán muy especial que sabéis que de la real casa de la planja se ha realizado para eso un botán especial porque eso indica que lleváis parte de nosotros muchas gracias gracias a nuestra querida compañera de toda la vida prácticamente a Consuelo a Hernana porque hay veces que nos tenemos que aguantar mutuamente si yo regaño mucho a esta mujer ella también a mi pues que no hay más remedio para que esto se haga bien pero nos llevamos fenomenal y gracias también a estas empresas colaboradoras con nosotros que han entregado los premios que realmente están con el mundo rural todos ellos gracias a todos los políticos que nos han acompañado en este día y queridas amigas y mujeres rurales gracias por estar hoy celebrando el Día Internacional de la Universidad bueno a ver que he cortado tiempo a Soraya para que coja y coja fuerzas porque si no no podía cantar la mujer pues vamos a terminar con ella con todo lo alto y luego al final haremos la foto de familia a todos y tengo una sorpresa